Una panomita que te ve asurido en un ver de naranjo Siento eso linda porque su paloma la estaba engañando Esas son las canciones buenas, oiga Con esa paloma sentimos iguales los mismos pesares Con la rima de ellas, la rima de ellas, llenamos los mares ¡Ay palomita! ¡Ay palomita! ¡Ay palomita! ¡Ay palomita! ¡Ay palomita! ¡Ay palomita! Con los zapadones Sentimos igual Los ritmos pesares Con las lágrimas de ellas Y animas mías Juntamos los mares Ay, palomita ¿Cómo le vamos a hacer? Ay, quedó por ahí la palomita La palomita blanca